...original, por ahí de Revilla Records, algo que lleva por nombre y que estamos promocionando en la gran ciudad de México y en las grandes estaciones de radio, La Z, algo que se titula Las Morritas y Goza la Cumbia! Las Morritas y Goza la Cumbia Queda mucho y no te alegras las llantas, y por eso vamos a cantar Las Morritas y Goza la Cumbia Las Morritas y Goza la Cumbia Las Morritas bailando Las Morritas bailando Las Morritas bailando Las Morritas y Goza la Cumbia Las Morritas y Goza la Cumbia Música Música Ahí están las morritas con Robin Revilla ¿Cómo no? Continuamos los últimos temas También nos estamos retirando